¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol de Higaína! ¡Pase de Herrero con el hombro! ¡Madre mía! ¡Gol que va a pasar a los anales de la historia! ¡Marca al Madrid! ¡Fútbol es radio! ¡Que se salva con suscríbete! Bueno, que Luis Herrero llegue tarde tiene un pase, pero que Juan Pablo Polvorino ni siquiera se haya adivinado a entrar aquí. Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué están? ¿Jugando a las tabas, Pipita y Benzema o cómo es esto? Creo que están haciendo la alineación del Madrid para mañana. Ah, bien, bien. Gonzalo Herrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy esperando a que venga Luis para que me diga en cuánto está la distancia virtual entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Bueno, pues según su cálculo creo que os sacamos siete puntos. Guillermo Domingo, buenas tardes. Guillermo Dominguez, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿Qué es esto de que Mourinho sigue a Yarmolenko? Sí, sí, aquí te enteras de repente, te dicen un día Yarmolenko, otro tal. Delantero ucraniano del Dinamo de Kiev, jugó el otro día el amistoso contra Noruega. Contra Noruega en Sevilla y fueron Caranca y Ruiz Fari a verle. A echar un vistazo. ¿Es delantero o es un extremo? No, es delantero, aunque también juega de extremo. Tú lo dices porque tú, leyendo la información en el Marca, dice ahí el Marca, el Real Madrid sigue al extremo. Vamos, un delantero marmolenko pensado para sustituir a qué delantero del Real Madrid. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Qué tal? Jugando a la línea 100 y encima veo que pones a Benzema, o sea que fracaso absoluto, Juan Pablo. No sé, el partido importante es el del Bernabéu contra el Manchester, creo yo, no el del Bernabéu contra el Sevilla mañana. Pero bueno, en fin, Dios sabrá. El BBVA patrocina, es la información de este programa, y voy a decir, patrocina este programa. Aprovecha, Juan Pablo, que no está Luis Herrero, tampoco ha llegado, no le tienes a la colleja. Aprovechemos. Entrenamiento del Madrid esta tarde a las 5 y media y rueda de prensa. Esta información es la que tendremos que repetir cuando venga Luis Herrero que preguntará. Pero no habéis dicho nada del entrenamiento del Madrid, pero los oyentes no esperan, Juan Pablo. Bueno, rueda de prensa, ¿sabemos de quién? Pregunta que dejó en el aire, evidentemente, no. No sabemos, llevas antes la rueda de prensa que el entrenamiento, ¿no? Es posterior, es posterior al final. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A qué hora entrena, a qué hora hay rueda de prensa? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, entrenamiento, rueda de prensa posterior. Alrededor de las 6 y media de la tarde. ¿Y a qué hora sabremos la convocatoria? Pues después de la rueda de prensa, para que así no se le pueda preguntar por la convocatoria. ¿A quién aparece? Ah, dice Sergio Valentín por detrás o no, o mañana, la sabremos. O mañana, porque jugando en Madrid probablemente... Igual sale Carballo, el que se habla en rueda de prensa. Por eso que ya no habla ni Mourinho ni Caranca antes de los partidos. Luis Herrero, tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no te has perdido tampoco mucho. Ya me imagino. Encima, hay que fastidiarse. Yarmolenko ya lo hemos tratado, el delantero ucraniano que viene para sustituir al Pipita. O sea, ¿cómo están los jugadores? ¿Quién se lo pierde el partido contra el Sevilla? Bueno, Varane, por ejemplo, está lesionado, que no ha sido dado de alta todavía. Tiene lesión en los isquiotibiales. Pepe, evidentemente, todavía no está. Está en la fase final de la recuperación, pero todavía no está para jugar. ¿No está para jugar? ¿O sí está para jugar, pero no 90 minutos? Bueno, yo no sé exactamente cómo está Pepe. Le habría que preguntar a los servicios médicos del Madrid. De momento está en la última fase de recuperación para jugar 90 minutos. Pues si Mourinho no le pone, evidentemente no. A lo mejor le vemos y Mourinho quiere que esté el partido contra el Manchester. Yo creo que sería una sorpresa que estuviera. Es cierto que lleva prácticamente toda esta semana entrenando con normalidad. Incluso ayer jugaron un partidillo en el entrenamiento y Pepe lo jugó entero. Y parece ser que está bien, pero quizás no esté todavía del todo como para jugar un partido con 90 minutos. Con lo que parece claro, ¿quiénes van a ser los que jueguen de centrales? O por lo menos las tres bazas que maneja Mourinho. ¿Qué son? Carballo. Ah, vale, Carballo. Carballo. Sergio Ramos. Y Albiol. Y Albiol. Tiene que elegir dos, tres. Por eso sí, que digo que tienes... Claro, sí, sí, entre esos tres tiene de dos. No, pero yo no sé por qué creo que Arbelovana va a jugar. Uy, ¿y eso? Bueno, pues entonces ya tienes la defensa clara. Bueno, clara. Tienes a Sergio Ramos, Albiol, a Carballo. Y luego tendrá que elegir entre Marcelo, que no le gusta cómo lo está haciendo, y Coentrao, que no le gusta cómo lo está haciendo. ¿Y por qué no es 100 de lateral derecho? ¿Por qué quitar a Sergio Ramos de central? 100, Ramos, Albiol y Coentrao, a lo mejor. ¿Estás tapando tu alineación por algo, Juan Pablo? No, es que iba a apuntar a hacer una anotación aquí. Tienes un folio en blanco entero para poder escribir. ¿Cómo le apuntas de lo que decís? Bueno, sigamos con el equipo. Ya sabemos la defensa cómo está. Y luego, pues, bueno, Modric por Xavi Alonso. Ya sabemos que Xavi Alonso arrastra algunos problemas. Que no va a jugar tampoco. No ha estado en la... Claro, no ha estado... Es que, claro, el partido de mañana no se puede entender en su totalidad sin mirar al partido de Champions contra el Manchester. O sea que yo creo que Xavi Alonso mañana reservarle tampoco estaría mal. A no ser que se le quiera dar minutos. Pero si se ha perdido el partido contra España y el viaje a Doha, allí a Qatar, pues lo normal sería que mañana tampoco jugase. Así que, bueno, y poco más. Di María estaba llena en el gimnasio. No sabemos. Tampoco va a jugar. Evidentemente. Te veo que lo tienes bastante claro. Yo creo que... Alineación es rellena. No, yo no me he parado a pensar en la alineación. Pero sí a los que va a castigar, ¿no? Si señala a unos jugadores será para ahorrar en consecuencia. Pero tú crees... ¿Castigar o reservarlo de cara al duelo contra el Manchester? Bueno, lo que no creo es que... O sea, no sé. Quiero pensar, me gustaría pensar que no va a quedar sin efecto el ridículo de Granada. Ya, lo que pasa es que a lo mejor jugar contra el Sevilla y no jugar contra el Manchester es el castigo. Hombre, pero... Vamos a ver, contra el Manchester la alineación está más clara que el agua, salvo que haya lesiones de por medio. Eso está terrible. A ver, Diego López. Diego López. No, Diego López ya debe ser un fijo en la quinera. A lo mejor mañana saca a Adán, pero solo para fastidiar. Hombre, mañana sería el momento de Adán. También lo fue. Contra el Sevilla. ¿Y por qué mañana sigue en Granada, no? A lo mejor porque jugaba fuera de casa en el segundo partido. Quería ver que se acoplara. No tiene ningún sentido. No, hablemos en serio. Bueno, yo creo que él va a ser lo que le da la gana. Contra el Manchester en el Bernabéu. Diego López, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo. No, no. Varane. ¿Y Sergio Ramos en el lateral derecho? Yo creo, frente al Manchester. Manchester, Manchester. Manchester, señor Herrero. Yo creo que sí. Entonces, Diego López, Sergio Ramos, Varane, Pepe, Marcelo. Marcelo o contrao, no lo sé. Porque el problema de Marcelo es un asunto opaco en el que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Que está muy cabreado. Que este, por lo visto, no pierde un kilo ni a tiros. Que también lleva ya tiempo ahí entrenado. Manitas, ¿no? Desde que jugó contra el Valencia. Sí, sí, sí. Y luego ya está. Pero esa es la única duda. Y luego lo tiene claro. Xavi, Alonso y Kedira. Y Ozil le enganche. Cristiano por un lado. Cristiano por un lado. ¿Y tú crees que Di María lo tiene tan claro contra el Manchester después de cómo salió? Si es que a Mourinho se le iban a saltar las muelas al ver que Di María estaba tirado en el terreno de juego cuando el Madrid iba perdiendo. Le faltó decir al médico, oye, si sales, le metes un electrocutazo para que reaccione. ¿Y en la delantera? En la delantera... ¿Contra el Manchester? Pues en la... ¿Por lo visto, lo visto? No, no, no. ¿Por lo visto? No, no, yo creo que va a sacar a Benzema. Yo creo que va a sacar... ¿Entra el Manchester Benzema? Sí, yo creo también. Yo creo que saca a Benzema, pero también es verdad que ahí es la máxima arbitrariedad. Sin embargo, creo, así como, bueno, luego te puede sorprender y te puede poner a Callejón, por ejemplo. Que no me extrañaría porque ha hecho esas opuestas. Pero lo que está claro... Vamos, no, claro no está. Lo que yo creo tener claro es que frente al Sevilla va a sacar un equipo bastante cambiado. Porque entre los que quiere castigar, los avisos que quiere mandar, los que quiere reservar, los ensayos que quiere hacer, etcétera, yo creo que va a hacer una cosa parecida a la que hizo contra el Getafe. Contra el Getafe creo que sentó cinco titulares, ¿no? Me parece una cosa así. Sí, pues yo creo que por ahí van a ir los tiros. Yo creo que si Sergio... Es que no sé. Es que si fuera a poner a Sergio Ramos de lateral derecho frente al Manchester, a lo mejor lo ponía frente al Sevilla. Pero... no sé. Hombre, lo último que hizo frente al Granada, Luis, fue tampoco reservar mucho, sí que movió algunas piezas. No, pero eso es interesante lo que dices, ¿eh? Si fuera a poner a Ramos de lateral derecho contra el Manchester, lo tendría que poner contra el Sevilla. Y por tanto contra el Sevilla jugarían como centrales Carballo y Albiol. Y luego ya queda la duda del lateral izquierdo contra o Marcelo, ¿no? Probablemente la mejor manera de adivinar es, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, pues lo contrario de lo que haría él. Eso te iba a decir. Es decir, si tienes a Varane en muy buena forma y ha acreditado, etcétera, y tienes... ¿Quieres una cosa rara? José Rodríguez de titular en el Bernabéu frente al Sevilla. No, no sería nada raro. Hombre, macho, de titular contra el Sevilla. No, no sería nada raro. No, no sería nada raro, de verdad. Yo iba a entrenar. Creo que es bastante raro. No, 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 no. Yo no lo veo nada raro. Vamos, es más, si no juega Xavi Alonso, que es lo probable, que va a jugar este chaval, no sé si de inicio, pero que va a jugar, yo estoy seguro. Completamente seguro. Pero también eso para Modric, que él mismo dijo un día, la posición de Xavi Alonso es la que a mí me gusta. Ahora que Xavi Alonso no va a jugar, que... Hombre, pero es que a lo mejor es un Modric José Rodríguez. Y que dirá también fuera. Que dirá que el otro día contra Granada jugó poquito y que... Bueno, viene de jugar con Alemania también. Claro, es que tú fíjate... Además de jugar bien. Tú fíjate lo que le viene a Mourinho para el entrenamiento de hoy. Repetimos, primero va el entrenamiento, luego la rueda de prensa y algún día la convocatoria. Lo que le viene es... ¿Cómo que algún día convocatoria tiene que hacer hoy? No. ¿Pueden jugar en Madrid? ¿Pueden que se concentre mañana y mañana mismo? Puede hacer, hombre, puede decir que están convocados 21 jugadores. Pero eso habitualmente no lo hace, ¿no? Sí, lo que hace es una lista y luego hay descartes. A veces solo descarta al portero porque solo tiene que descartar al portero. Dice, están convocados 21 jugadores y media, una hora antes del partido. Dice, tú, tú y tú, os quedáis fuera y se queda con 18. Sí. Yo creo que parece claro que va a hacer lo mismo que puede hacer ahora el Atlético de Madrid, por ejemplo. O sea, en Liga tiene una situación cómoda en el sentido de que ni al Madrid le presionan por abajo, por arriba, no tiene nada que hacer, al Atleti le pasa un poco lo mismo. Y van a utilizar la Liga como banco de pruebas o para dar descanso a titulares. Hombre, pero tú crees que el Atlético... En función de si tienes esa semana otro partido de Copa o de Europa League. ¿Tú crees que el Atlético de Madrid utiliza la Liga como banco de pruebas o no? Llegará el momento en que empiece a hacerlo. Esta semana no, porque el partido de Europa nuestro es el jueves, con lo cual hay tiempo, del domingo hasta el jueves, contra el Rubín Cázar, ¿no? Sí. Pero yo creo que a medida que vaya avanzando la competición y cuando ya esté claro que uno es segundo o tercero y está ya muchos puntos del cuarto, lo van a hacer así. Por cierto, manda un saludo al entrenador de Colombia que hace a Falcao hacerse un viaje desde Madrid hasta... Sí, manda nariz. Vaya gracieta también, ¿eh? Hasta a mí, con problemas de lesiones y luego no le saca ni un minuto a pesar de que lo estaba pidiendo la grada. Yo creo que esa es la típica cacicada de decir, ah, que se ha enfadado este por el tal, pues me lo llevo igualmente y luego no juegas. O sea, chulería, creo. No sé, es verdad. Yo el partido contra el Sevilla, Mourinho está ya tan harto de todo, incluido algunos jugadores, que se me cruzan nombres, Morata, José Rodríguez, Nacho, momento de, no sé, de hacer algo diferente. Sí, yo creo que va a hacer algo diferente, ya te lo he dicho antes. Yo creo que va a sacar una alineación, si no experimental, sí, con nombres sorprendentes. Vamos, sorprendentes para lo que es habitual en el equipo titular de Real Madrid. Sobre todo por la situación que debió ser para él el partido del otro día. Al margen de que quien tenga las razones, de que si motiva o no. Él planea el partido contra Granada y dice, ojo que este partido es importante, tengo que motivar a los míos. Les coge, les suelta la perorada, pim, pam, pum, y sale y corren menos que nunca. A lo mejor él lo que busca ahora es decir, bueno, con estos no ha funcionado, voy a ver si funciona con otros. Lo que pasa es que como aquí tenemos esta relación con el Castilla, que ya ahora parece que el Castilla funciona y que Morata mete goles en el Castilla, si luego te lo llevas y no haces nada. No, yo creo que... El Castilla está mal, ¿no? Está en puesto de descenso. El Castilla está abajo, abajo, dite. El Castilla lleva tres partidos del 5-0 contra un equipo que no nombraré porque tengo mi derecha. Sí, que me digan si está del 15 para abajo o del 15 para arriba. Ah, el décimo cuarto está el Castilla. Juan Pablo, que lleva tres partidos que han sido un partidazo brutal contra el Villarreal, un partido estupendo contra el Barça, que si no iba a ser por Álex Fernández, que se auto expulsa, íbamos ganando 0-1, y el partido del otro día que también... Contra Almería. Contra Almería, que está para ascender y que ganamos 2-1. El del mini-study se perdió. Se verá por circunstancias, pero se perdió. Ese partido yo lo vi. Y yo también. Y se perdió. ¿Y cómo estaba jugando el Madrid hasta que le expulsan un jugador? Dominando el partido, pero lo perdió. Ganando 0-1. Pero lo perdió. Y ya está. No quieras arrimar a las cuatro sardinas con ese partido porque el Madrid lo perdió. Pero que el Madrid estaba jugando un partidazo hasta que se auto expulsa. Que la tendencia es positiva, es ascendente, es tal. Pero está dos puntos del descenso. Inter. A dos. Que estaba peor antes. Claro, pero porque llevaba una dinámica muy mala y ahora lleva unos partidos que también se están recortando. Sobre todo porque el entrador Toril se quejaba de que no tenía quien le metía los goles. Y ahora parece que Mourata ya ha desaparecido para el primer equipo. Pero vamos a ver. Mourinho está ya completamente amarrado a un destino que es ineludible y es, la llamémosle para entendernos, autogestión de los buenos. Es decir, no puede hacer otra cosa, salvo fiarse que los buenos, o sea, los buenos, los titulares, los que él ha señalado como titulares, los que el Bernabéu reconoce como titulares, quieran salir a comerse la hierba en los partidos importantes. Lo que a Mourinho le puede salvar la cara y la estadística y todo es ganar la Champions. Y por lo tanto yo creo que ahí va a poner toda la cara en el asador. No se entendería, porque eso es correr máximo riesgo, vamos, con Mourinho se entiende todo. Y no voy a decir cosas que no debo. Pero sería más difícil de entender que él se jugara la eliminación con un equipo que no fuera el de Gala. O sea, si te eliminan, por lo menos que te eliminen con los buenos. De alguna manera diluyes la responsabilidad entre todos. Entonces, pues como sabe que no puede, vamos, que no debe o que sería complicado de asumir por el campo, etcétera, una eliminación frente al Manchester que no fuera la FETEN, puedes hacer un cambio o una cosa en función de las circunstancias, se sabe que ahí no tiene margen de maniobra. Hay que decir que ese es un partido que podemos prácticamente dar por definido y por estudiado. Entonces, ahora lo único que puede hacer es buscar en los partidos de liga, pues eso, mandar señales, buscar jugadores que quieran crecer mucho y explotar, etcétera. Lo que pasa, Luis, es que Mourinho compartía con mucha gente de esta mesa, o esta mesa compartía con Mourinho, la misma idea de que se juega en Champions como se juega en Liga. O sea, que un equipo es su tendencia y que la tendencia no se puede poner paréntesis. Bueno, eso ya hemos demostrado que este Madrid lo ha desmentido por los hechos, ¿no? Ya, pero es lo que él piensa. Y por eso contra el Valencia, en Liga puso aquel equipo que nos sorprendió a todos, de decir, oye, ¿para qué se lo juega a todos? Bueno, no nos sorprendió, porque muchos decíamos, tiene que ponerlo, y cuando lo pone nos hacemos los sorprendidos. Y se jugó en Mestalla, Willy, con los jugadores Fetén, con Cristiano por un lado, o Zil, Di María, porque él vio, digo, bueno, voy a jugar contra el Barça, pongo a estos, hacen un partidazo contra el Valencia luego en Copa, y mira lo que pasa. Con lo cual... Hombre, está bien que haga rotaciones, ¿no? Pero tampoco que haga cinco o seis de una atacada, que vaya introduciendo algunos cambios y luego, pues, a medida que avanza el partido... ¿Qué pasa si Mourinho contra el Sevilla el sábado a las 10 de la noche pone un equipo de aquella manera y nos da un disgusto el Sevilla con el Bernabéu, empiezan los pitos y tal, hombre, el ambiente para... No, ahora, vamos, creo yo que ahora lo que hizo contra el Getafe, sentarlos en el banquillo, no vestirlos sin sacar, si sacó el partido contra el Getafe, acordaros que el descanso fue 0-0, y tuvo que sacar a Kedira, tuvo que sacar a Xavi Alonso, tuvo que sacar... No me acuerdo, ayer más sacó, para darle la vuelta al marcador y marcar cuatro goles en la segunda parte, y que pudiera ser más, por cierto. Eso es lo que yo creo que puede hacer contra el Sevilla, si quiere mantener una política de continuidad, pero otra vez volvemos a los viejos fantasmas. ¿Cómo se va a aportar el Bernabéu después de lo de Granada? ¿Cómo va a recibir el mal comportamiento de los jugadores? ¿Cómo va a estar con Mourinho? Pues yo creo que esta vez es angelado. Pues una vez... Algo que ya habéis visto, ¿no? Los que vais habitualmente al Bernabéu. Sí, pero cambia. ¿Puede una derrota? No, 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 pero cambia, ¿eh? Después de lo de Casillas con Sara Carbonero, el Bernabéu dijo Mourinho, y el 90% a favor de Mourinho. Yo creo que el Bernabéu va a dar una tregua hasta Champions. Tipo una tregua como... Más que nada, porque ahora a la Liga le importa un comino, y donde no solo Mourinho, sino cualquier aficionado del Madrid, tiene su vista puesta en la Champions. No, 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 pero no va a perdonar la indolencia. No se equivoquéis. Yo creo que va a haber más bien indiferencia. Luis, ¿tú vas a ir a ver el partido contra el Sevilla? Pues si no hace un frío espectacular, sí, porque es que siendo a las 10 de la noche... Es que también podemos tener un Bernabéu fino, ¿eh? Porque a las... Dos grados centígrados para esa hora en el Bernabéu. Pues yo ya sé de uno que si va, tiene que ir disfrazado de buzo, porque si no, me viene otra vez el catarro. Claro, si es que ese es el drama, que es una hora y la gente no está... Pero bueno, da igual. El caso es que... Yo creo que... No te equivoques, Gonzalo. El Bernabéu jamás va a permitir que los jugadores se pasen por el campo, y menos el Bernabéu. No lo va a permitir nunca. Que habrá pitos. No, habrá un gran cabreo. No, ni trae agua ni leches. Ninguna gorda. Como no pongan el interés, como no corran, como no demuestren que tienen ganas de llevarse el partido. Pero sin más. La bronca considerable. Pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que hay jugadores que ya, antes de empezar el partido, aparecen con la diana puesta. Y como, por ejemplo, Di María intentara la séptima de con regate, si no le saliera... Es que Di María no va a jugar. Le caía la bronca. Como Cuentrao hiciera alguna de estas que no le salen, le caía la pitada. Es que además el Madrid venía de hacer un partidazo contra el Barça, jugando muy bien, dejando una buena actitud sobre el campo, y de repente lo echó a perder el fin de semana pasado contra Granada. Vamos a ver. Entonces, después de lo de Granada... Eso es lógico. En cierto modo es lógico. O sea, tú no puedes pedir a un equipo que ponga la misma motivación en una competición en la que ya no tiene absolutamente nada que hacer, que en otra en la que... Además, se enfrenta a su eterno rival. No, pero para algo está la figura del entrenador, en este caso Mourinho, que les ha dado un... Ya, pero les dijo Gonzalo, antes del partido, que se la dejarán y le han hecho un caso que vamos... Ningún no. Ninguna temporada. El Madrid ha puesto la misma motivación e intensidad en un partido contra el Barcelona que en un partido contra el Granada. Pero es que si el Madrid le pone a un partido contra el Granada la intensidad y la concentración en que a un partido contra el Barcelona el Madrid le mete siete goles. Evidentemente. Le mete siete goles al Granada. Cuando no le pone esa intensidad y esa motivación, le mete dos. Pero el problema es... Pero por lo menos tira diez veces. ¿Por qué tiró una? El problema es el cuándo. El problema más inexplicable del Granada es que el Madrid viene, después de haber recortado por primera vez en la Liga puntos al Barcelona, porque el Barcelona había pinchado en San Sebastián, y en vísperas de un partido de los muy complicados para el Barcelona, de los pocos complicados. No digo que hubiera que resucitar la idea de ganar la Liga, no. Digo que había... Pero como bien compartes con tu admirado Mourinho, Mourinho dijo, no es lo mismo estar a cinco, seis, ocho puntos del Barça que estar a quince, dieciséis, dieciocho, veis. Vosotros lo que tenéis que empezar a mirar es al que tenéis es justo encima y no al que tenéis dos peldaños por encima, porque ese ya está demasiado lejos. Sí, sí, no. Porque ahí lo veis. Claro. Entonces, y al otro... Pero el Madrid no va a ganar la Liga, pero tiene que luchar por el segundo puesto y sobre todo tiene que defender porque están ahí, hay un montón de equipos ahí. Muchas gracias. Que se hable de la clasificación y solo del Barcelona, como si en medio no hubiera nadie. No, no. Un equipo que, por cierto, en la clasificación virtual, ¿cuántos puntos le lleva al Real Madrid? ¿Quién hay en medio? No, ese es que decías que en la clasificación virtual la semana pasada estaba a un punto. O sea, era cuatro. A cuatro. Pues la verdad que es una diferencia. ¿A cuántos puntos reales está? Una diferencia ahí. Está a siete del Atlético de Madrid y le saca siete al Málaga, que es cuarto, y luego ocho al Betis y nueve a Valencia Raya. Aclaradme una cosa y no os lo inventéis si no lo sabéis a ciencia cierta. La clasificación para la Champions, cuatro equipos, ¿no? Sí. Los tres primeros van directamente. Los tres primeros, ¿no? El cuarto es el que juega a la previa. Vale. O sea, que el Atleti puede estar tranquilo porque como quede tercero va directamente. No, el Atleti está tranquilo porque va a segundo. Digo, ¿cuándo quede tercero? Pero de momento va a segundo. Hay que ir un poquito más allá. Pues sí, oye, si ya os empezaréis a acostumbrar a esto. Al final es un... Pero vamos, o sea, con una tranquilidad y una pasimonia, ya tengo yo la telonera. Nos da mucho la risa y estamos muy crecidos. Pero en la liga hoy, el Madrid está por detrás del Atleti. O sea, nos podemos poner como nos pongamos. Y le vamos a ganar y no sé qué. Pero llevábamos diciendo que el Madrid va a estar por encima del Atleti en el partido del Bernabéu y todavía seguimos por detrás. Ollentes del Atlético de Madrid, 91, 573, 9, 105. Le podemos llamar a Juan Pablo para... Que se ha hecho del Atleti, además. Cosas uno puede presumir, pero en la liga el Real Madrid no está para presumir. ¿Pero a qué viene esa consideración? Tiene algo de cordura. Ha dado un ataque rojiblanco a Juan Pablo. No, no, rojiblanco, no. De realismo. De ataque rojiblanco, no. Willy, mira la clasificación, si eres capaz de ver que hay una diferencia de siete puntos con un equipo por el cual nos metemos habitualmente. En el momento sí. Ahora, pongo la mano en el fuego porque el Real Madrid va a acabar por delante del Atlético. Pues no, Willy. Mira, el madridista lo que tiene que hacer, porque es un equipo señor y lo ha sido siempre, es envainársela en la liga, jugar mejor, hacer las cosas mejor de los que lo está haciendo, porque lo está haciendo fatal, y intentar luchar con el Atlético y le saca siete puntos. Eso es el señorío madridista y no lo que pregonan otros. Bigotes, Bigotes, te has dado cuenta del monstruo que has creado. No, he dejado aquí de atender. Estoy en la página de las reacciones aquí de Madridismo, de donde lo habré aprendido. ¡Hala, venga! ¡Hala de marrón, los dos! ¡Hala, por el Barça! ¡Hala! ¡El piper y el tema juntos! ¡Hala! Oye, Willy, lo de intentar ser una estrella del golf, tú eso ya te retiraste, ¿no? Uy, es que tengo otras obligaciones, que golf, poquito. Tu obligación es dejar el palo de golf, la pala de pádel y apuntarte al torneo amateur. Ah, pues mira, oye, que por supuesto. Podéis hacer una pareja mixta con Gonzalo. Al circuito nacional de pádel amateur, trofeo Aguasierra Cazorla. Yo ya estuve entrenando ayer por la noche, entrenando duro. A mí no me mires, Juan Pablo, que después de… Con quien voy a jugar es con Luis, si está todo hablado. ¡Qué vergüenza! Aquí Jack Lemmon y Walter Matau en versión pipera. Bueno, la verdad es que en la pista debemos salir, no sé yo. Ah, bueno, eso no me lo pierdo yo. Puedo ser vuestro representante, porque va a ser unos partidos ni Pimpinela en sus actuaciones. Que subas todas las redes, que no, que bajes tú. Circuito nacional de pádel amateur, trofeo Aguasierra Cazorla. Es el primer circuito con carácter nacional que ya está en marcha. Son 33 pruebas y el máster final en la reserva del Higuerón. Dime, Luis. Vamos a ver, Ditel. Primera lección práctica, digo para que te vaya sonando. En el pádel se sube al mismo tiempo y se baja al mismo tiempo. Lo que se llama el parabrisas. A punto, bien. Oye, estáis compenetraos, estáis compenetraos. A ver quién sube y a ver quién baja. O sea, bueno, es que esto ya es el cachondeo. Oye, y aún así todavía no se atreve a jugar contra Isiduro y contra Luis. Bueno, cuando Luis y yo nos llevemos esas 33 pruebas, acudiremos a la reserva del Higuerón. A disputar la fase final. Lugar espectacular. Localidad de, provincia de... Provincia de Málaga, localidad de Benalmadena. Sí, señor. Bueno, pues grandes premios, sorteos, coches. Y te iba a piñar el listo este. Hombre. Quille, digo, a ver, vamos a ver. Yo he estado yo en la reserva del Higuerón. Domínguez, tú y yo vamos a darles una lección a esto. Es que, Willy, ¿dónde veraneas? En Benalmadena, Costa. Entonces, bueno. Bueno, grandes premios, sorteos de coches, de motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel. Es todo lo que se puede llevar. Uno, si se apunta, en www.deset.com. Bueno, ¿y ahora de qué queréis que hablemos? Porque si el marca lleva en su portada a Van Nistelrooy, es que está el patio bueno, ¿eh? Vamos a hablar del Barça. O de Balcesto. No tiene nada que decir del Barça. No, bueno, sí que es verdad que la... No, del Barça se puede hablar, o de Cataluña, del vídeo de TV3. He colocado yo el... Madre mía. ...en la televisión pública catalana, TV3. Qué nombre, qué no, qué no. Qué susceptibles. No, no, Luis, es que la gente nos pide opinión sobre eso. Tú lo has visto. Con el dinero de los impuestos. No me he dado a verlo, pero sé de qué va, ¿eh? O sea, me lo han explicado con todo detalle y he dicho que no lo veo. Yo creo que tampoco es para tanto, sinceramente. Que no es para tanto comparar a los jugadores del Real Madrid con Llenas y a Pepe con Aníbal Lécter en una televisión pública para calentar el partido contra el Barcelona. Además, Cataluña pidiendo rescates y luego los ciudadanos catalanes pues están aportando su dinero, involuntariamente además, para que luego hagan esa... Pero que gracias a eso... Ojo que te ficha Manuel Llamas para Libre Mercado. Guillermo, lo has dicho perfecto. A que gracias a eso va a ser mucho más visto ese anuncio. Es un tema de marketing. Que no es un anuncio. Es que no es un anuncio. Es que dicen, y ahora vamos a los deportes. Es un tema de marketing. Y ahora vamos a los deportes. Y en vez de hacer una crónica de verdad, montaron este show. Y luego en los partidos pasa lo que pasa. Y en el Camp Nou tiran cochinillos. Pero los del Madrid son llenas. ¿Y los del Barça? ¿Aparecen cómo? No, no aparecen nada. Los del Barça, no. Allí se supone que los que atacan las llenas son los ñues. Que van todos al mismo lugar, todos como borreos. Bueno, pero esa no es la intención de TV3. Esto es una interpretación que hace aquí la pareja de Padre de Luis Herrero. Y las llenas son así. Y los ñues son así. Bueno, pero no es lo mejor, Gonzalo. Y menos en una televisión pública. Calentar un partido de esa manera. Sobre todo porque luego tirarán cabezas de llena al Camp Nou. Pues nada. Es el victimismo de siempre. Pues nada, nuevo bajo el sol. ¿Qué más da? Pues eso. Lo que se hace en la pública, en TV3. Y me fastidia. De todas formas, Luis, en esto la gente esperaba un poquito más... ¿Por qué? ¿Opinión? ¿Sobre qué? ¿Sobre el vídeo, Luis? Pues no te he dicho que me da exactamente igual. Me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Para qué? Pero, espérate. Hombre, si lo hace otra televisión, pues todavía tal. Pero que lo haga la pública... Pero que ya me has intentado meter tres veces el mismo anzuelo. Y tres veces he decidido no volver. Pícalo ya. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. 9-1-5-7-3-9-7-2-5. Y les hablamos de toda la programación de las televisiones públicas. Y empezamos a ver todos los programas que no deberían estar en las públicas. Luis, ya, pero estos partidos se declaran de alto riesgo por algo. Y tú, cuando haces este tipo de cosas y las incendias desde un lado y desde otro, luego al final, ¿qué pasa? O sea, se está tratando de apaciguar. Cuando los jugadores del Madrid y Mourinho encendían a... O sea, Mourinho, sobre todo a sus jugadores, a con estos no podéis hablar, con tal, no sé qué. Y claro, en ese momento sí que había que hablar. Sí que había que decir que Mourinho lo hacía mal, que era un tal, que era un cual, que era un no sé cuántos. Ahora, va desde el otro lado sacando, incluso ponen al 100, que no hace falta en un vídeo, y lo ponen ahí también, como una hiena. Me hace gracia porque estás tratando de estirar a ver si sacas dos minutos de esta historia. No, a ver si te saco algo a ti, Herrero. Con mi colaboración, con mi colaboración. Porque si lo llegas más hurrón... No, pues, Mourinho llega a hacerlo para motivar y pone con la música de Gladiator a sus jugadores este vídeo y estábamos aquí que nos faltaba tiempo, que se lo quitábamos a María José Peláez del programa de las 7 y media de la tarde. Bueno, que no le motiva. ¿Qué o...? Quería preguntar las palabras de Rosel. ¿Qué ha dicho? Diciendo que... Varias cositas. Que hay un jugador del Real Madrid... Vamos a escucharle. Que desde hace... Vamos a escucharle. Ay, esto no lo voy a decir. No lo voy a decir. Tengo uno, ¿eh? Tengo uno que me encanta. No lo voy a decir, pero... Ay, de... Porque entonces montaríamos un circo. Pero sí, claro que el Real Madrid tiene algún jugador que a mí me encantaría que jugara en el Barça. ¿Qué novedad es eso? Además, dice desde hace años. Aquí me habéis pillado a mí. Espera, se ha ido buscando cuando la madre. Pero la verdad no lo entiendo. ¿Tú qué jugador crees que es, Luis? A Luis le da igual. Puede ser cualquiera. El Madrid... Luis, a ir llamando a los oyentes porque esto no tiene remedio. Por cierto, ¿de dónde lo ha dicho? Para por lo menos citar la fuente. Punto Radio. En ABC Punto Radio. Bueno, vamos a recordar que no le hemos hecho los partidos de este fin de semana. Porque habrá gente que, por ejemplo, hoy quiera... No, hoy no. Ya mañana, a las cuatro de la tarde... O sea, que todos los de primera entran en la quiniela, perdona. Todos, todos... Pues la verdad no lo sé. No sé si todos entran en la quiniela. No, porque hay unos lunes... Amigo. Que es el del... El Betis Valladolid. El Betis Valladolid. Hay ocho de primera en la... Lo digo para que Vinuesa se vaya esforzando porque creo que Luis Herrero quiere ajustar cuentas con él. Bueno, mañana a las cuatro, Mallorcas Asuna. A las seis, Celta Valencia. A las ocho, Levante-Málaga. Esto es un buen partido, Levante-Málaga, ¿eh? Deportivo-Granada, el sábado a las diez de la noche. Y también el sábado a las diez porque juega Champions. Real Madrid-Sevilla. Barcelona-Getafe, novedad en esta jornada. La primera vez que vamos a ver al cuadro blaugrana jugando a las doce de la mañana el domingo, madrugando un poquito. Vamos a ver. ¿Cómo te vas a ver? Bueno, te he preguntado inocentemente. Has dicho, lo vamos a ver. Digo, joder, qué interés tiene... ¿Contra quién juega? Eso es una cosa que se dice de forma genérica, Luis. Antes de ayer por la noche pudimos ver a Rafa Nadal. Miles de personas lo van a ver y eso es un hecho. Pudimos ver a Rafa Nadal en línea del mar. ¿Y tú lo viste? Claro que lo vi. ¿Y qué tal la rodilla? Y lo pudimos ver. Pero, ¿y ayer jugó? No, ayer jugó en dobles. El doble contra García López, ¿no? El próximo partido individual es... A Jimena otra vez eso. Pero se juega diariamente en esos torneos. Juega mañana. No, ayer jugó... Ayer noche jugaron sus rivales en cuarto de fe. No, pero es que Nadal entra con wildcard y tiene un hueco menos en él. O sea, tiene un... En segunda ronda. En segunda ronda, pero luego a partir de ahí tenía que jugar todos los días. Juegan intercalados. Ahora juegan cuarto de final. Esta noche juega cuarto de final contra... Cuarto de final. Te veo, te veo ya. El sábado juega a las semis. No olvides, Luis, que el cambio horario hace que allí todavía... Vale, pero te quiero decir... Bueno, ¿contra quién juega Nadal y a qué hora? Contra Jimena otra vez a partir de las 10 de la noche. No, no, siempre después de las 10 de la noche. No antes de las 10 de la noche. Es un torneo de escaso nivel este, ¿no? O sea, vamos a hacer una cosita para darle calor. A mí lo leo que me preocupa la rodilla de Nadal. No, no, por eso, pero por eso. 250 del ATP, ¿no? Bueno, sí, pero bueno. En el partido contra Monaco, no, contra el argentino este, que no me acuerdo ni cómo se llama. Federico del Boni. De que yo no voy a hablar en mi vida. 126 del Renato. Se le veía a él preocupado, sobre todo al principio. O sea, era una tierra de más que deslizaba mucho. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que después de haber esperado tanto, él creía que una vez que te pones a correr, los dolores no iban a aparecer. Y en el momento en el que lo puedes hacer todo, pero te sigue doliendo y molestando, es el momento en el que él dijo... No, pero sobre todo porque empezó dubitativo, porque la pista resbalaba mucho y no podía entrar en el juego que le hacía el otro, que era de golpes muy rápidos desde el fondo y no podía recuperar y eso. Pero yo, desde luego, empezó perdiendo 2-0 y se enchufó en, pues eso, con dos golpes ganadores como hace él habitualmente. Fue claramente de menos a más, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se le notaba... Pero lógico, con el siete meses también... Con el recuerdo de la rodilla, pero vamos, en fin, bien, no es un... Está bien, él ha cogido ese torneo para ir cogiendo formas, está pensando en Roland Garros y es lo que le importa, ir poco a poco. Monte Carlo antes que en Roland Garros, que quiere ganar otra vez más. Lo importante era llegar a la temporada de Tierra Batida en Europa, que empieza en Monte Carlo, en plenas condiciones. Por lo tanto, todo lo que juegue de aquí hasta Monte Carlo... ¿Qué es cuando? En abril. Es el primer Master Series de Tierra Batida, ¿no? De Tierra Batida, sí. Es después de la temporada en Estados Unidos. No, Hamburgo ya no está de Master Series. Está en Roma, Madrid, que es Tierra Azul. Oye, ¿queréis que hagamos tenis en radio? Os veo puestísimos, eh. Bueno, a las cinco de la tarde va a jugar el Zaragoza Real Sociedad. Vamos a poder ver también el Atlético Español el domingo a las siete de la tarde. Podremos ver el Al Rayo Atlético de Madrid a las nueve. Y, en abierto, todos los que quieran podrán ver el Betis-Valladolid el lunes a las nueve y media de la noche. Ah, que ese es el único que tú has decidido a ver. Sí, no, directamente. Porque ha dicho, a ver, lunes, el Betis-Valladolid, no se va a creer nadie. En fin, tu audiencia te espera, Herrerone. José Luis, en Madrid, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Pues hemos tenido vidas mejores, José Luis. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien. Aquí obedeciendo órdenes. Porque, bueno, yo llamé hace como un mes, soy del Barça, y me dijisteis que si había cruces Real Madrid-Barça, que tenía que llamar. Y llevo unos días llamando, pero no ha habido manera de entrar hasta hoy. Ah, sí, qué casualidad, ¿no? Que ayer ganáis en la Copa del Rey Baloncesto y llamas hoy, ¿no, José Luis? Pero ese deporte no. A mí el básquet... Hombre, pues mira, tú serás del Barça, pero coincides con Luis Herrero en eso. Sí, es que, en fin, el deporte de verdad es el fútbol. El básquet no tiene interés, vamos. Por lo menos para mí, pero bueno. Y que te ha parecido bien, ¿no? Como están calentando en tu V3 el partido del Barça, ¿no? Pero es la chorrada paleta de siempre. Pero eso, ¿sabes? El problema es que cuando empiezan a mezclar la política con lo otro, a mí eso me revienta. Pero es... A ver, son ganas de dar razones a quien luego justifica la actuación poco deportiva de Pepe y compañía. Es decir, que a Pepe le saquen como una hiena o como... No sé, es que no he visto el vídeo. Como Aníbal Leicester. Hombre, tiene eso aquel, ¿no? Hay que reconocer. Pero, vamos, no hay excusa. A mí no me gusta. No me gusta, desde luego. Y lo demás es calentar un partido que va a ir muy caliente. Porque va a ir muy caliente. Pero si sale como el primero, como el Real Madrid-Barcelona, pues oye, será fabuloso para el fútbol. Que al final es lo que queremos. Y que gane el Barça, que nadie dice. Pero bueno, que sea un buen espectáculo, como fue la ida, ¿no? Hombre, estoy de acuerdo en lo segundo. Lo primero, desde luego, ¿no? En el Barça solo cargarás tú y unos pocos. Evidentemente. Yo, aparte de eso, yo quería... Necesitamos que haya un Willy Domínguez del Barça en la tertulia. Tienes que contar en la redacción a alguien con arrestos y... ¿No te valió Juan Pablo? Por Marcos Aló, eso no lo diréis, ¿no? Porque, claro. Hombre, Marcos, lo que pasa es que Marcos tiene mucha personalidad. Es un tío con mucho peso. Y le decís, vamos, no os atrevéis con él, hombre. Porque va con esa cara, no la mano, ¿no? Pero si al final le pasaría lo mismo que le pasa a Gonzalo Heredero, que viene aquí para echar la tarde. Pero luego ha hablado... Sí, porque os dedicáis a hablar de alineaciones del Real Madrid y me aburro como una ostra. Bueno, pues no, venga, si esto es voluntario. Es voluntario. ¿Cuánto disfrutas más con eso, Gonzalo? ¿A quién quieres engañar? Le pasa lo mismo a José Luis. Si habláramos del Barça, pues diría, ¿qué rollo? El año que viene cuando pueda alinear en el Madrid a Falcao, por ejemplo, imagínate lo bien que se lo va a pasar. Oye, José Luis, ya voy a traer a mi gemelo culé y aquí podemos... Claro, claro. O cuando pueda alinear el Barça a Casillas, que eso es un poco lo que... Ese es vuestro deseo, ¿no? Y Sara Carbonero en TV3, que te conozco, José Luis. Eso tampoco estaría, ¿verdad? Un abrazo, gracias por llamar. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Toñi, Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Toñi? Bien, soy la madre de Álvaro. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal está Álvaro? Álvaro, bien. Hoy el que está en casa es el mayor. ¿Qué le pasa? Bueno, la garganta también. Ay, el virus. Así que se ha envalentonado y os va a dar la alineación. Hombre, ¿cómo se llama? Sergio. Bueno, pues pásanos a Sergio. Ahora se pone. Yo saludaros, un abrazo a todos. Deciros que todavía está pendiente que llevéis a alguna chica a la tertulia. Es verdad. Hay más cosas pendientes, Toñi, dílas. No, no, no. No, es que ya no la utiliza Juan Pablo. Claro, se le ha pasado ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. El niño ha dejado de utilizar el chupete antes de que Luis... Es que tiene siete meses ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Si es que vamos pudiendo crecer a la familia. Pero bueno... Oye, no, que dice Montoro que le quita de la lista de morosos a Herrero. Que dice Luis que quiere decir algo también él. Era una excusa simplemente para ir a veros. O sea, que habrá que buscar otra. Vale, pues aquí sabes que te esperamos para que traigas a toda la tropa. Tú cuando sepa hablar, dile que pida él. Porque es que al final eso de que pida una madre por un niño tampoco está mal. Vale, y si hace Brum Brum que también lo diga. Y pide un coche. Es que... Bueno, y decirle a Luis que yo disfruto mucho también con el baloncesto, ¿eh? Ah, mira. Yo también. Lo de ayer fue impresionante. Lo de ayer fue de infarto. Sí, sí, sí. Hasta el pequeñajo estuvo ahí. Ahora yo ya en el último minuto ya no disfruté. Pero bueno, pásanos a Sergio. Os lo paso. Un beso. Besos. A ver, Sergio. Hola, Dieter. Hombre, ¿qué tal estás, Sergio? Muy bien. A ver si te esmeras con la alineación. Luis, dile algo. Oye, tienes una garganta fantástica, macho. Tienes un morro que te lo pisas. No, es que hoy nos íbamos de excursión al Cosmo Caixa y nos íbamos a comer a la casa de campo. Y ayer me he encontrado un poco mal, entonces... Mira, Sergio, no... Tienes un morro de catarro, ¿eh? No, pero además, Sergio, tú nunca te justifiques ni te disculpes cuando Luis Herrero te diga nada porque él los jueves no iba a clase. Se iba a ver al Madrid... No, a todos. Los jueves... Yo ya he visto que has venido tarde. Yo ya he visto que has venido tarde. Bien ahí. Sergio, nos empieza gustando. ¿Cuántos años tienes, Sergio? ¿Cuántos tienes? Yo tengo 12. A ver. 12 años. A ver. Alineación. Pablo, bolígrafo y papel. Enristre, venga, a ver. Bueno, en la portería Diego López, luego Arbeloa, Ramos, Albioli y Marcelo en la defensa, José Rodríguez, Quedira y Ozil. Bueno, José Rodríguez y Quedira. Sí. Y luego Ozil, Cristiano y Benzema. Y luego, pues bueno, y Guayn. Ah, o sea, ¿quieres que jueguen Benzema y Guayn juntos? ¿Quieres que jueguen? Sí. Bueno, bueno. ¿Habes de fútbol? Y Guayn me gusta menos. Oye, puesto, puesto, nos estábamos hablando de sorpresas y cosas raras. ¿Eh? Que jueguen los dos juntos, Luis, los dos que no están metiéndole un gol al arco iris. Y lo de José Rodríguez, que lo apuntabas tú antes también. Sí, sí. Y las veces que han jugado juntos no lo han hecho mal, se entiende bastante bien. Bien tirado, Sergio. Pero, ¿tú esto crees que lo va a hacer para que descansen los buenos y contra el Manchester saca otro? Porque, Marcelo... Claro, pues ya está así. Aunque se ha jugado mucho, pero yo creo que Benzema más a la izquierda. No. Oye, pues mira. Bueno, estaremos pendientes. Si acierta Sergio, ¿qué le vas a regalar a Sergio, Luis? Eso ya lo haría con Sergio. Vale, vale. Nada, hombre. Un chupete no, ¿eh? Un abrazo, Sergio. Vale. Esta vez, Luis, un regalo a más largo plazo todavía, que por lo menos te permita un poco de movimiento. Sí, lo mismo a tu primer coche, Sergio. Un poquito de margen. Una corbata. Que siempre vale. Reparte besos y un abrazo a Álvaro, ¿eh? La primera dentadura apostiza la regala Luis Arrejo. Se van a mis herederos, necio. Un abrazo. Manuel, en la que ciras, buenas tardes. Sí, mira, muy buenas tardes. Simplemente dos preguntas. Vamos, dos preguntas. Una para el señor Herrero y otra para el señor Estés del Atlético de Madrid. A ver, despáchate a gusto, Manuel, que te veo con ganas. Exactamente. Bien, mire usted. Yo soy, señor Herrero, yo tengo 68 años. Yo soy del Madrid hasta la médula. ¿Eh? Y da la casualidad de que, desde que se fue Vicente de Beres Bosque, vamos, no se fue, lo echaron. Resulta de que, ¿qué entrenador es el que vale para el Madrid, señor Herrero? Un ejemplo, Pellegrini. Pellegrini no ha servido el arconazo y el leonazo. Hicimos el ridículo. Chute, tres cuartos de lo mismo. El señor brasileño de los pinganillos, tres cuartos de lo mismo. Por favor, buscarme un entrenador que valga para el Madrid. Este señor, este señor Mourinho, lo único que le decía a estos sinvergüenzas, que son los jugadores, que son unos sinvergüenzas, que corren lo mismo que corren los del Barcelona. ¿Por qué no corren estos señores? Es decir, que se han tirado un año corriendo y ya se han cansado. Para mí son unos sinvergüenzas. ¿Tú quieres que siga Mourinho, Manuel? Yo, el día que Mourinho se vaya, cojo y me borro del canal Pluliga. A ver, ¿usted me entiende? ¿Usted sabe qué crimen ha cometido el señor Mourinho? El de no recocinearse la Copa de Europa a los catalanes en el Bernabéu. Ese ha sido el único crimen que ha hecho el señor Mourinho. Oye, sería una venganza dulce y perfecta que el grupo Prisa, que tanto está haciendo por echar a Mourinho, ahora los aficionados del Madrid se borrarán. Financien el contrato de Mourinho. Totalmente, totalmente. Bueno, pero querías decirle algo a Gonzalo Heredero, seguidor del Atlético de Madrid. Sí, sí, también, otra cosita. Yo he vivido toda mi vida engañado. Yo he vivido toda mi vida engañado. Porque yo cuando era jovencito decía, bueno, si el Madrid no gana, que sea el Atlético de Madrid. Pero es que estos señores del Atlético de Madrid le tienen odio y veneno al Madrid. ¿Por qué, señor? Si son de Madrid. Y sin embargo le comen la boca al Barcelona, hombre. Pregúntaselo al 99,9% de los aficionados atléticos que hay. Pues es que es así. ¿Por qué vosotros tenéis odio al Barcelona? ¿Cómo? Por lo mismo. Pero somos de otras ciudades diferentes. ¿Qué es el mismo odio que podéis tener vosotros al Barcelona? Igual. Nosotros no tenemos ningún odio al Barcelona. Es que yo no lo puedo entender, que Madrid odia al Madrid de esta manera. Sin embargo, Real Madrid nunca odia al Atlético de Madrid. Nunca. ¿Pero por qué? Porque hace ya mucho tiempo que no le ve como enemigo. Nunca os hemos odiado. Simple y llanamente por eso. Eres el hermano pequeño descarriado. No creo que enemigo ni que enemigo. Me decían, si habéis cogido algún agüero, habéis cogido algún agüero y habéis preferido que se vaya de otro sitio antes de que juegue en el Madrid. Y sin embargo se va al Barcelona y no es enemigo. Vuestro enemigo no es el Barcelona. Porque el Barcelona está arrasando, ¿eh? No, hablamos de la misma ciudad, hombre. ¿Eh? Que somos de la misma ciudad. A mí eso no me vale para nada, hombre. Oye, Manuel, ¿tú has visto lo que tenemos que sufrir nosotros todos los días? Pues estás en Algeciras, pero nosotros aquí, a los del Atleti, todos los días sufriéndoles. Pues mire usted, yo he estado viviendo equivocado toda mi vida. Vaya, hombre. Pues es hora de que rectifiques que ya tienes edad, macho. Vaya piciazo que me digo. Un abrazo, Manuel. Rectifican todo, rectifican todo. Más, oyentes, Herrero. Luisa, en Torrente, provincia de Valencia. Buenas tardes. Oye, Luis. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. Hola. Mira, os oigo todos los días porque las otras tertulias me dan asco. Y después... Tienes que bajar el volumen de la tele o de la radio, Luisa, que si no te hace retorno. Perdona. ¿Tienes que bajar el volumen de la tele o de la radio? Luisa, es que si no... O sea, el de la tele que tengo puestos. Eso, eso, pues pásalo. Mira, yo soy de Madrid hasta la muerte. Anoche me gustó un disgusto al baloncesto. El entrenador que tenemos es bueno si lo dejaran, pero los deprisa, como no les da caña, entonces le tienen odio. ¿Qué pasa? Que le tienen odio a todo el Madrid. Los de Daleti, que no tienen un puto duro, están con el entrenador que cagan, porque no han podido nunca decir una palabra más alta que otra del Madrid. Y no tienen un puto duro y les da la envidia que tienen al Madrid. Y al Barcelona les pasa lo mismo. Están atrampados por todos los sitios. Y el señor de Bosque es más falso que el alma Judas. Así que contéstame, Luis. A ver por dónde empiezas, Luis. Me ha encantado de saludarte, Luisa. Un besazo muy fuerte. Gracias. Llama todas las veces que quieras, mujer, que esto como desaguadero está muy bien. Y qué bien se ha quedado y qué gusto. Hombre, pero vamos. Se ha quedado, Luis. ¿Tú vas a dar hoy tu alineación o no vas a dar tu alineación? La había preparado. Hoy hay novedad. Creo que hay alguna novedad. Estaba preparada. A ver. ¿La vas a dar o no? Sí, yo creo que además, Luis, que creo que coincidimos bastante en lo que creemos que va a pasar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver. Diego López en la portería con E100. Sergio Ramos, Albiol y Coentrao. Esa va a ser la línea de cuatro atrás. Con Kedira y con Modric, con Callejón, con Ozil, con Cristiano Ronaldo. Y en punta de ataque, tenía el gol entre ceja y ceja. Tenía un cañón en las botas, luchaba siempre en el campo y ya no marca ni a tortas. Damas y caballeros, con ustedes, Karim Benzema. ¡Ni que fuera yo mi laden! Ay, ¿qué pasa? Que tenemos al Pipita reservándolos. El Pipita está este fin de semana ocupado. Va contra el Sevilla y Guayín contra el Manchester. Tiene una cita. El sábado por la noche. El programa por la noche, el sábado. Lo más asombroso es que ahora ya se ha quedado, ya le ha contido el día de trabajo. Pero hombre, tú sabes lo que se le iba a ocurrir. Ya ha llamado la atención. Toda la mañana. Dios de mi vida. Habla con Francisco. Francisco de Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Mira, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Yo venía refiriéndome al programa ese que hicieron ayer en Futbolero ese y eso, que es una vergüenza cómo ponen al Madrid ahí de llenas de esas ladrando y eso es vergonzoso. No sé si lo verían ustedes, pero ahí en Futbolero ese, uno del Sevilla y una momia ahí que hay moreno, que eso es vergonzoso. Eso tenía que hacer el Real Madrid algo, porque eso es imposible que tíos se cieguen de esa manera. Pero, Francisco, ¿tú me estás hablando del programa de marca televisión? Sí, sí, del programa televisión. No sé si lo vieron ustedes. Lo que pasa es que cogieron el vídeo de TV3. Claro, sí. Y luego también el otro pulvo, pelota ese. Madre mía, hay dos o tres que bajan de Barcelona, que esos son como los perrillos esos que lleva el amo y le muerde los pantalones. Y hay un Boca y Rana que hay joven también. Porque los otros son como yo y como ustedes. Les gusta el Madrid o les gusta esto y pueden tener una opinión de esto. Pero, macho, es que muerden, ¿eh? Es que es una vergüenza lo que saques. Y venga ahí con este, con Messi. Todo ladrando y todo. El veró a ese lo ponían como ladrando. ¿Me escuchan? Sí, pero lo que tienes que hacer es cambiar de canal. No, no, si es que no puedo verlo más que un minuto. Es que es velo, pero es que no puedo tenerlo ni un minuto. Pues ya está. Y te lo he intentado poner un minuto y es que no se puede. Y nada más que la falta, digo, pues si esto, gente. Yo digo ahora a los dos partidos del Real Madrid aquí en Valencia, porque voy. Y al Atlético de Madrid, porque hacía desde que inauguraron el campo del Manzanares, no lo había visto. Y los palos que le dieron al pobre ese de Falcao. Y los palos que le han dado al Real Madrid. Que hasta el Pereira ese del Valencia, el otro día cuando jugaron. Que claro, como estaban acostumbrados a ver, jugaban con el Madrid. Y con ese, las faltitas que hacían y enseguida le pitaron. Hasta él mismo dijo que era imposible lo que le había ocurrido con el Madrid y con ellos. Hay que echarle cara. Y luego el Jaimito ese, que yo digo que no le dan a este del Barcelona, porque se cree que es Jaimito y le dan lástima. Me comprende y le hacen lo que quieren y salen revoloteando. Toda esta gente, los hábitros, si tuvieran un poco y hubieran jugado un poquito, daría vergüenza. Porque los palos, si no sale de lesionado. Ronaldo un día sale de la cabeza. Y si no, de la pierna echando sangre. Lo hace mucho tiempo y dice el Chachal. Si eso, mira cómo eso no lo echaron ayer. Solo echaban a los del... Pero ladrando, ¿eh? Eso tiene que hacer algo el Madrid con esa gente, ¿eh? No, lo que tienes que hacer algo eres tú, Francisco, porque no puedes ver estas cosas. O sea, esto te sienta mal, te sienta mal. Yo he intentado, he intentado de estar un minuto. Pero es que no puedo, macho. Porque ustedes son del Real Madrid, como yo mismo. Pero se ve una cosa que no me... Eso pues digo la verdad. ¿Me comprendes? Pero, macho, es que es imposible que se cieguen de esa manera. Recetarle algo a Francisco, Luis. Pues nada, hombre. No, no, si yo es que hablo así, ¿sabes? Pero ya digo, con esa gente no me iría. Mira, ese fío legionario de hace 50 años. Y a ustedes así. Y a Ronaldo, a Pepe y a Mourinho me los llevaría con los ojos. Pero toda esa gente tramposos que le sacan tarjeta a uno y a otro por culpa de ellos. Yo te he jugado algo a fútbol y es que me da asco de ver a esa gente como rueda por el suelo. Con nada que le hacen, ¿eh? Que te lo tomen suave, hombre, Francisco. Como lo hacen a Ronaldo, madre mía, sería un escándalo. Y ayer, ya digo, no sé si alguno se lo dirá, pero la grande o como la llena, dice, se lo están comiendo vivo. Hay un vídeo que dice eso. Sí, sí, no, si tú has sobrevivido a la Legión, pero al vídeo de TV3 casi... Que no te tomes berrinches, hombre, Francisco, que no merece la pena. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que eso. Esa gentuza... Yo no sé cómo eso a quién le daría el carnet. Porque yo tengo periodistas de eso y los tiro todas... Pero mañana ya no hacían el programa. Se puede ser fanático de una cosa u otra. Porque hay dos o tres, Silo López y el otro, y uno que es francés, que son del Madrid o este, pero, coño, se expresan de otra manera. Pero, macho, es que los de ayer no pude verlos. Ya digo, medio minuto, lo enchufé y lo quité. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, Rodrigo. Espérate, muchas gracias por llamar. Hasta luego, miran ahí, ¿eh? Adiós, adiós. Guillermo Domínguez, Gonzalo, Ferreira. Ya hay un hashtag hecho en Twitter, si echan a Mou me borro del plus.